Profesiones y Género Bienvenidos a la lección número 7 del curso para principiantes A1.1 Hoy aprenderemos 8 profesiones en masculino y femenino No te olvides de activar los subtítulos en inglés o en español Observa las imágenes y lee el texto conmigo Soy profesor, me gusta enseñar Soy arquitecto, me gusta diseñar Soy granjero, me gusta trabajar en mi granja Soy médica, me gusta curar a la gente Soy músico, me gusta tocar la guitarra Soy bombera, me gusta salvar a las personas Soy ingeniera, me gusta construir casas Soy cocinero, me gusta preparar comida Para convertir del masculino al femenino Se cambia la letra O por una A En el caso de las palabras que terminan en R, agregamos una letra A al final Ahora leamos junto las palabras en masculino y femenino respectivamente El arquitecto, la arquitecta El granjero, la granjera El médico, la médica El músico, la música El bombero, la bombera El profesor, la profesora El doctor, la doctora Muy bien Ahora vamos a practicar ¿Quién soy? Completa los espacios en blanco y marca la opción correcta Leamos juntos las respuestas Trabajo en una escuela y me gusta enseñar Yo soy profesora Me gusta construir casas Yo soy ingeniero Trabajo en un restaurante Yo soy cocinero Ahora vamos a resolver el crucigrama Utiliza las palabras aprendidas en el video Para completar los espacios en blanco ¡Mucha suerte! Puedes escribir la solución en los comentarios Ahora responde ¿Cuál es tu profesión? Comparte tu respuesta con nosotros en los comentarios Muchas gracias por ver este video Si te gusto dame un like Suscríbete Y comparte con tus amigos No te olvides de activar la campanita Para que no te pierdas la próxima lección Nos vemos pronto Chau chau